Hola, queremos que lea el pedido porque nos va a quedar en la puerta. Si lea el pedido, nos va a quedar. Vamos a dar un saludo. Sí, vamos a dar un saludo. Bien, chicos, bien, bien. Vamos a dar un saludo. 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 Es donde chape? No hace sitio Acá no va a dar la cabeza Por acá a la lado Encima fuimos al corte y teníamos barra libre Se mataron Se mataron para ser clientes RIP Se mataron para ser clientes ¿Para qué dueño no hace? No se puede Guarra ¡No! Oh, no ha sido Tiene 8 4 4 7 8 8 8 8 9 9 10 12 12 12 12 13 12 13 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Dónde quedaron lleno? ¡Han de Fatih! ¡Han de Fatih! Explorando ¡Han de Fan! ¿Qué le pasó? Si, le entregó a la cocina ¡Ay! ¡Oh! ¡Uh! 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 Se paró por orgullo, ¿verdad? Sí, sí, sí A mí me meten en cigruna y no me paro ni en pedo, culio ¿Ah? Sí, sí ¿Está alicinado? Sí No sé, lo que tiene para ganar más que tú Sí, sí, es un equipo que nos fuimos, sí ¡Ah! 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 ¡Arriba! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Que es difícil, te fueron. Lo voy a sacar, hermano. Perdón, perdón. ¿Por eso no quieren pizza el chavo? hasta que te re pario a donde vas? pero voy al caldo no? atacalo! atacalo! vamos al pastor la pinta tengo mucho frío que bien está al mate que me compré vamos al club manso mate o un mate? a la chinga de tu mate! no te voy a comprar 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 voy a comprar ¿La botas? Estas son las panturrileras. Ah, si, si. ¿Y cuándo salen los dos? Bien, 600 pesos, es barato. Porque si quieres... ¡Dale vos! ¡Dale vos! Toma una patada. Aparte, le hemos robado todo el line. Todo el line. Muy bien, el line. Igual, gordo. No, pero ahí tiraste. Hoy pasas a tirar muy bien, brud. Creo que tuviste un tiro a mano, ¿no? Fue parcial. Fue importantísimo. Estabamos defendiendo como negros. Bueno, claro. Pero ya que veníamos defendiendo, defendiendo... No, no, por el primer 100, en la 22 de... No, era el Marisani. No, era el Marisani. Sí, fue el Marisani. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tiré una mano, la tiré a la cola... ¡Vamos! ¡Eso, tío! ¡Vamos! Estaban comparando con los monos. ¡Vamos! ¿Estás bien, hermano? ¿No? ¿No se quedan, gordo? Me está bañando... Me saco de los... Me la comí, ¿sí? Va a montar, se lo voy. Me saco... Me saco de la piso... Me saco de la piso para sacarlo... No, no, los pisos. Y yo aquí, está todo el piso al lado, gordo. Y esta de acá se consiguieron el piso, gordo. No quería que se muestre. Gordo, se me olvidé. Gordo, se me olvidé. Gordo, se me olvidó. ¡Gordo, se fue! ¡Buenos rasgos! ¡No! No, pero de hecho la tocamos nuestra. Sí, porque hay una que... La tiro, la cachetean, pican y la agarran las que cierran. Tieron que los mateo. ¿Y las que se les gana a los que hicieron? La jugada, y como hicieron la jugada, no tiraban a ningún lado y saltaron. Ah, no, esa es la del mateo. ¡Mancho! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 No, voy a hacer caso, ya estamos juntos. Ah, pero el gato era anciano. ¡Uh! Sí, sí, ahí me lo voy a dar. Se prueba el sol, porque no queríamos llegar al sol. Bien, más tiros, ¿vale? Bien. Mi pata, bien la presión. Oh, bueno, si te pinta a hacer esa, yo estoy para hacer eso. Pero... Pero bueno, ¿quiénes seríamos entonces? Porque, no, no sé. O sea, me dijeron el Rodri y el Nacho también de caer a la presión. No sé si entrar en el auto. Pero me trae pinta esa que vos decís. O sea, me pinta más, ¿entendés? Puedo hasta cancelar la presión para que hagamos esa. Yo tengo a Gustavo. Usted va a hacer. Usted mecran. No me pinta más. No a nada. No, me vamos. ¡Vamos, reduales! Quiero que te quiten. Malamonte que terminé esto. Malamonte. Vamos a hacer un peor de ese. Se están sentados de verdad. De vuelta, ¿eh? Dale viejo, ¿eh? Vamos con la presión. Dos, yo creo que no le... Nos han dado los actúes malen. Presión. ¡Gracias a ustedes! Hola Ani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡1, 2, 2! ¡Estoy bien señor! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Dale que lo puedo! ¡Dale! ¡Santi! ¡Fuera! ¡Santi! ¡A más cuidadas! ¡Dale! ¡Puera! ¡Mystalo! ¡Collón! ¡Mystalo él! ¡Mystalo él! ¡Fuera! ¡Mystalo yматres! ¡Uno! Con mucho esfuerzo mío, tres semanas tal vez puedo atapar Con mucho esfuerzo mío ¿Cuánto vio más afuera? ¡Salt! 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 ¡La UTI! ¡Salt! 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 ¡Ay, vengan acá! ¡Poneense! 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 ¡No es tan mal! ¡Me quedan seis marteles! ¡No es tan mal! ¡Estamos confesionales nuevos! ¡Ponense! ¡Ponense! ¡Yo lo voy a matar al perro ese! Bueno, bueno, organiza eso ahí y decime que onda ahí, si, una sofi, vos decime que onda. Y bueno, y dependiendo de eso, yo organizo la prueba para esta noche y de última les pedimos un Uber, un crucho a los chicos, pero te juro que son 10 cuadras de mi casa, o sea, van a pagar 50 pesos, culiás. ¿Qué es solo? Chao, chao, chao. ¿Qué pasó, López? 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 No, no. ¿Qué pasó? ¡La ventaja! Franco Martín, Santiago Videra, el capitán, junto a Luciano Gutiérrez, la segunda línea, la tercera línea, la tercera línea, la tercera línea, la tercera línea, el 8, Marcos Montilla, Mauro Pettinari, Beniciano Mauriciano, no, Beniamino Mauriciano, va a ser el partido, Franco Gutiérrez, Franco Pobleste, Tomás Blesque, Franco Pobleste, Cristiano López, no sé si, que armamos, vamos a probar el otro. San Cuatro Agri, va a ser lo suyo con Sebastián Díaz, Agustín Stormal y Agustín Correa en la primera línea, la segunda, Marcelo Alcárez, que va a ser el capitán, y Javier Camargo. Eduardo Caputo, Ricardo, el mono Díaz y Francisco Rodríguez, con la 8 en la espalda, será la tercera línea, Santiago Gallardo, Carlos Pérez, quien hace otro canado, perdón, Loin Tabaki, Diego Marbario, Cuélkico Pérez, Manuela Reynozbo, Francisco Echolward Mercedes, y Carlos Pablo señalendo, across to 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 israelí, colegio es yesterday, Hornèrico Bernado Ritano, lo en sketch de la alumna, C sign off, es Wallbox, eh, y . 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 bason up . 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 RC fishes the whole, generalМaba will BernieBEkti and back to . . . . . Y, no sé, hay que ver, pero más adelante, por ahora tengo la mente acá, así que bueno, es tranqui. Gracias. El jueves, por el entrenamiento, por el entrenamiento, con la opción de centro. ¿Cómo pueden? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Qué haces? Dale, dale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Sí, gordo! Está más sordo de la fija, ¿verdad? ¡Shh! 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 ¡No, no, no! Ya te vi una futareada de... ¡No sé! ¿Es el pato? En la cara negro no te pusiste muy lejos, no lo puse con las 40. ¿Ah? En la de acá. No, en la de acá. No, en la de acá lejos, no. Igual le pegamos luego. ¿Vale a nadie, eh? Sí, sí, sí. Sí, pasado. ¿Vale? Sí, pasado. Sí, sí, pasado. ¿Vale? ¿Vale? ¡Supi! 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 Sí. ¡Mi duele, calma! ¡Lad, blad! ¡Ven a jugar, ma! ¡Uh! 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 ¿Me dio la bolsa? Me dio la bolsa con las focas ¡Uh! Tenemos este todo bien ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Está! ¡Ven a ser! ¡Está medio arrancada la bolsa! ¡No, no! ¡Va a tener que pagar! ¡Ven a ser! Me dio en la bolsa la paga La paga, ¿es? ¡Arriba! 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 ¡Luny! ¡Muy bien! Tomar la media tarde a las 8 de la noche, no hay chance Igual imaginate que yo creo que termino de trabajar recién a las 7 así que no puedo ¡Atención! 23 en 8 ¡Atención! ¡Empebow! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El señor Silva, picadora de discos, es el señor Marcelo Punta Silva. Luis Haja No , no Eso es bonito. A ver. ¡Gracias! 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 9, 5, 8, 9, 9... ¡Gracias! , 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 No, no hemos vuelto Que veloz, que veloz ya el culio ¡Guaque! ¡Guaque gordísimo! ¡Guaque! ¡Guaque gratis! Hice un roll out ¡Acala! ¡Guaque! ¡Guaque! Escucha, los 4 de Liverpool Nosotros tendríamos que hacer ¡Toda la bizarra! ¡Puto chico! ¡Jajaja! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, alíos! ¡Ale, alíos! ¡Dale Santi! ¡Vamos Bruno! ¡Vamos pelota! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El anterior tampoco, lo dejó pararse. El anterior, el anterior, el anterior, el anterior... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!